Tiene que brillar hoy. Ok, para seguir con la clase bien facilito en casa, yo voy a sugerir un pequeño paso sencillito. Yo, si quieren, lo podemos hacer como un pequeño twist donde mueven los pies y tiran. Si no pueden mover y girar, aunque salen caderas. Vale, pues. Cuatro, tres, dos, uno. Cuatro, tres, dos, uno. Cuatro, tres, dos, uno. Cuatro, tres, uno. Tira la pierna. Arco arriba. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Ahora sí! Ahí está. ¡Ahora es libre! ¡Vamos! 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 Aquí, vengan los brazos. ¡Ey! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Vengan los brazos arriba! ¡Adelararemos! ¡Una mano hacia arriba! ¡Y la vuelta en una fave que está side! ¡Y no overture la pierna, no pasa nada! ¡Unец! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Trae los nombres! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Aquí empieza a hacer las fuerzas! ¡Cuatro! ¡Ven! 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 ¡Cuatro! ¡A popped! ¡Ahora los dos! ¡A closely! ¡Con fuerza, menita! ¡Con fuerza! ¡Seis! ¡Sipo! ¡Cuatro! ¡Ya estamoswanendo vibrantes! ¡Gracínjour apa-da! ¡Gracias!